¿Qué tal, chicos? Hola, chicos. Los vimos... De cerca. Sí, muy de cerca. ¿Cómo estás, Miss? Muy bien, Miss Teren. ¿Cómo estás tú? Bien, chicos. ¿Cómo están? Ya es viernes. Y les traemos el tema de la materia... De... Matemática. De matemáticas. Así es. Chicos, es el último video de esta semana. Y el tema que vamos a ver es sumas con transformación con cantidades hasta decenas de millar. Bueno, que estas cantidades ya las vimos, ¿verdad, Miss? Ya. Y me imagino que los chicos sí se acuerdan y que están practicando. Esperemos que sí. En las cantidades que ven en su casa, identifiquen cuáles tienen hasta decenas de millar. Sí. Creen. Otras. Otras. Y véntenlas, pero sigan practicando. Así es. Muy bien. Miss, ¿nos puedes compartir el objetivo de esta clase, por favor? Sí, claro que sí. El objetivo de esta clase y de este video es resolver sumas con transformación, pero hasta decenas de millar. Ok. Muy interesante. Ya lo sabes, es súper sencillo, este, nada más es cuestión de que te fijes bien en las cantidades. Así es. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar. Les voy a contar lo que vamos a hacer. Tenemos aquí cinco frascos. Cinco frascos. Yo creo que nos los acercamos un poquito, Miss, para que los chicos los vean. Estos cinco frascos que tenemos representan a cada una de nuestras cifras hasta decenas de millar. Entonces, Miss, ¿me puedes ayudar con tu dedo índice a señalarlos, por favor? Tenemos las unidades. ¿Las unidades? Las decenas. Decenas. Las centenas. Las unidades de millar y las decenas de millar. Ok. Con estos cinco frascos que tenemos aquí, vamos a ir elaborando las cantidades para poder resolver nuestras sumas. ¿Sí? Para esto le voy a pedir ayuda a Miss Amalia de que me vaya ayudando a sacar cada uno de los papelitos que tenemos aquí dentro para formar las cantidades. Y ya cuando tengamos dos cantidades formadas, vamos a resolver nuestra suma en el pizarro. ¿Sí? En este caso yo voy a ir anotando las cantidades que mi Samuelia me va diciendo o bien que salgan de frasquito. ¿Ok? Muy bien. ¿Están listos? ¿Sí? Sí que sí. Ok. Y entonces, vengan al pizarrón, chicos. Chicos, ¿recuerdan qué es sumar? Yo sí. ¿Qué es sumar? Bien, sumar es reunir, agregar o juntar cantidades de lo que sea, lo que tengas a la mano. Muy bien, muy buena definición, Miss. Y los chicos recordarán, ¿por dónde empezamos a sumar? Yo creo que sí. Es por las... Unidades. Correcto. Y después vamos con las... Unidades. Decenas. Así es. Después con las... Unidades. Decenas. Centenas. Centenas. Luego con las... ¿Con las qué? Unidades de millar. Y luego, por último, en esta ocasión, sería con las decenas de millar. ¿Otale? Los pasos, chicos, para realizar o resolver las sumas es los mismos, son los mismos. Nada más que en este caso vamos a agregar ahora o sumar hasta decenas de millar. ¿Ok? Entonces, veamos los ejemplos que tenemos para ustedes. ¿Listos? Chicos, ahora vamos a preguntarle a Miss Amalia qué cantidad le salió en el frasco de las unidades. Muy bien. Cinco unidades. Perfecto. Cinco. ¿En las decenas, Miss, qué te salió? En las decenas, me salió cuatro. Cuatro. Lo acomodamos. ¿En las centenas? Me salió uno. Ok. Uno. También escribimos la coma, chicos. Ajá. Importante. En las unidades de millar, Miss, ¿qué te salió? Cero. Cero. Y las decenas de millar, ¿qué cantidad salió? La última, un cinco. Cinco. Muy bien. Chicos, hasta el momento tenemos escrita la cantidad, la primera, y se lee de la siguiente manera. Cincuenta mil ciento cuarenta y cinco. Entonces, Miss, nos apoyas con la siguiente cantidad para poder hacer la suma. Las unidades son dos unidades. Ok. ¿Las decenas, Miss? Son nueve decenas. Nueve. ¿Las centenas? Tres. Tres. La coma la escribimos tal cual. ¿Cuántas unidades de millar, Miss? Cinco. Cinco. Y por último, ¿cuántas decenas de millar te salió? Uno. Oh, no, ok. Chicos, la segunda cantidad se lee quince mil trescientos noventa y dos, ¿ok? Entonces, vamos a realizar la suma. Los pasos son los mismos para resolverla. Es decir, empezamos por unidades, después sumamos decenas, vamos con centenas, seguimos con unidades de millar y por último sumamos las decenas de millar. Muy bien. Entonces, sumamos las unidades. ¿Cuánto es cinco más dos, Miss? De dos, de dos, de dos. Siete. Siete, ok. Lo colocamos debajo de las unidades. Y ahora sumamos las decenas. ¿Cuánto es cuatro más nueve, Miss? Oh, my God. Cuatro más nueve son trece. Trece, ok. Se coloca abajo el tres y llevamos una en las centenas y se coloca arriba. Ahora sumamos las centenas. Uno más uno, Miss. Dos. Dos más tres. Y cinco. Cinco, ok. Y lo colocamos en el lugar de las centenas. La coma, chicos, pasa tal cual. Y ahora vamos con las unidades de millar. Cero más cinco, Miss. Pues cinco. Fácil, ¿verdad? Son cinco. Y por último, sumamos las decenas de millar. Y ¿cuánto es entonces cinco más uno? Pues bien fácil. Seis. Así es. Seis. Y lo colocamos aquí debajo de las decenas de millar. Quiere decir entonces, chicos, que cincuenta mil ciento cuarenta y cinco más quince mil trescientos noventa y dos es igual, o nos da un resultado de sesenta y cinco mil quinientos treinta y siete. Muy bien. Bien, chicos, qué fácil es sumar. Son los mismos pasos, ¿verdad, Miss? Nada más que ahora es hasta decenas de millar. Ok, chicos, vamos con un ejemplo más para que vuelvan a ver cómo es que se resuelve la suma, ¿sale, vale? Sí. Ok, entonces preparamos el pizarro, Miss. Hacemos más. Chicos, en este segundo ejemplo los vamos a invitar a que ustedes vayan escribiendo con nosotras las cantidades que Miss Amalia nos va dictando para formar las dos cantidades. Es decir, te vamos a pedir que en tu cuaderno de matemáticas vayas registrando las cantidades. Recuerda, importantísimo, colocar un número en cada cuadrito. Ok. Entonces, ¿están listos? Sí. Miss, ¿nos ayudas con la primera? Claro que sí. ¿Qué serían? Muy bien. Son tres unidades. Ok. Escribimos tres. ¿Chicos ya escribieron tres unidades? Sí. Ok. ¿Las decenas? Ok. Son nueve decenas. Correcto. Chicos, escriban nueve en otro cuadrito. ¿Centenas, Miss? Ocho. Ocho. Muy bien. Chicos, recuerden escribir la coma. ¿Unidades de millar, Miss? Unidades de millar son nueve. Perfecto. Nueve. Escriben, chicos, nueve unidades de millar. ¿Ya lo tienen? Ok. Y vamos con las decenas de millar. Ok. Son una. Una. Ok. Muy bien. Chicos, la cantidad que formamos se lee de la siguiente manera. ¿Me ayudan, por favor? Diecinueve mil ochocientos noventa y tres. Sí. Ok. Vamos con la siguiente cantidad, Miss. Ajá. ¿Las unidades cuántas te salieron? Son cinco unidades. Cinco. Ahora las decenas. Son o cero. Cero decenas. Chicos, ya escribieron cero decenas debajo de las decenas que tenían en cada cuadrito. ¿Verdote? Vamos con las centenas, Miss. Uno. Una. Escribimos la coma tan cual. Ahora las unidades de millar. Seis. Seis. Y el último, Miss, ¿qué te salió en el frasquito de las decenas de millar? Cinco. Cinco. Muy bien. Chicos, se me está ocurriendo, Miss. Nos falta, Miss, saber qué nombre tiene esta cantidad. Tienes razón. Creo que los chicos también se derrongan en casa. Ok. ¿Cómo se lee la cantidad? La leemos, chicos, juntos. Sí. Cincuenta y seis mil ciento cinco. Así es. Cincuenta y seis mil ciento cinco. Muy bien. Ahora sí vamos a sumar las dos cantidades, pero ¿sabes qué, Miss? ¿Qué te parece? Si damos un tiempo para que los chicos la sumen ahorita en su paderno, que nos compartan el resultado en los comentarios. Sí. Y después regresamos para sumarlas juntos. Me late, me late. Ok. Vamos a ponerles una cuenta regresiva. Sí. Me late. Entonces damos... ¿Qué resultado obtuvieron de la suma? Ya lo tienen seguramente, ¿verdad? Yo sé que sí. Entonces la vamos a resolver, Miss, para verificarte el resultado de los chicos es correcto. ¿Sabes lo que? Entonces, mismos pasos, acuérdate, sumamos las unidades y decimos tres más cinco. Ocho. Ocho. Lo colocas debajo de las unidades. Ahora vamos con decenas. Nueve más cero. Nueve. Nueve. Lo colocas debajo de las decenas. Vamos con centenas, Miss. Ocho más uno. Nueve. Nueve. La coma. Vamos a tal cual. Vamos con las unidades de mi jar. Nueve más seis. ¡Oh, my God! Nueve más seis. Te vamos a ayudar. Ok. Que es mucho. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Quince. Ok. Se pone el cinco y se lleva Miss. Una. Y la colocamos a... Arriba. Arriba de las decenas de millar. Por último, sumamos decenas de millar, chicos. ¿Y cuánto es entonces uno más uno? Dos. Dos más cinco. Siete. Siete. Ok. Lo ponemos debajo de las decenas de millar. Y quiere decir entonces que diecinueve mil ochocientos noventa y tres más cincuenta y seis mil ciento cinco es igual a... Me imagino, Miss, que los chicos tienen el mismo recetado. Que esperemos que sí. Entonces, vean conmigo la cantidad, chicos. Es igual a setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho. Ven, chicos, qué fácil es sumar. Así es. Hasta decenas de millar. Muy fácil. Sí, solo es cuestión de que sigan los pasos que ya sabes. Empezar con las unidades. No olvidar la coma. Y recuerda sumar. Bien, 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 bien. ¿Ok? Así es. Bueno, chicos, esto es todo en nuestra sesión. ¿Pero qué tema vimos el día de hoy? Sumas con transformación hasta decenas de millar. Ok, muy bien. Y solamente, Miss, para recordar nuevamente, ¿por dónde empezamos a sumar? Por las unidades. Y luego. Las decenas. Después. Centenas. Luego. Unidades de millar. Y, por último. Decenas de millar. Ok. Que me imagino que los chicos ya se aprendieron esta secuencia. Que son los mismos pasos. Y para eso, Miss, dejamos en las actividades algunas sumas, chicos, para que ustedes sigan practicando. Así es. Muy bien, recuerden, lavarse las manos. Mucho, 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 como muchas veces al día. Ajá. Y seguir con las medidas de higiene que nos comparten. Así es. Chicos, es todo. Nos vemos. Que descansen. Y saludense de... Mi lejecito. Bye. Hola, chicos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Me da muchísimo gusto ver la cantidad de comentarios que tenemos en los videos. Hasta hoy, jueves 8.40 de la noche, tenemos 34 comentarios. Creo que nunca habíamos tenido tantos comentarios. Me encanta leerlos todos. Y voy mandando los saludos en orden, ¿sale? Un saludo para Majo de Segundo A, para Toñito. Gracias, Toñito, por el mensaje a mi hermana. Se lo voy a hacer llegar. A Vivian, a Richie, que desde el otro video me estaba pidiendo que le mandara saluditos, Richie. Ahora sí, aquí va tu saludito, corazón. A Tiago, a Nati, que le gustaron nuestros disfraces. Gracias, Nati. A Majo también, que nos dejó ahí un recadito. A María José, ella es la pequeñita que también nos manda saludos. Y nos da una opción para que nos prendemos en el siguiente video. Muy bien, Majo, lo vamos a tomar en cuenta para platicarle a Mister Emi también. Javi Maciel, qué gusto, corazón, leerte en los mensajes. A Alexe también, qué lindo verte en los comentarios, corazón. A Jonathan, a... ¿a quién más, a quién más? A Emi, a Javi Cuevas. Nos da muchísimo gusto a Mister y a mí que nos estén mandando sus mensajitos. Nos alegra mucho leer sus comentarios. No dejen de escribirnos en todos los videos y diviértense mucho, descansen y nos vemos pronto. Bye, bye.